Este es el canal de los maestros dominicanos, somos Magisterio Nacional, producido y dirigido por el profesor Carlos de los Santos. Gracias mi gente por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD. Gracias por estar ahí con nosotros y darnos seguimiento. Señores, miren, aquí tenemos un comunicado del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, que quiero compartir con ustedes. Quiero que ustedes puedan prestar atención. Atención a los maestros pensionados y jubilados. Atención a esa gente que, a esos maestros pensionados y jubilados que lo han dado todo por la educación dominicana. INAVIMA aquí tiene unas informaciones que quiero que todos puedan prestar atención a todo esto. Miren, yo quiero que ustedes miren, vean esto. Vamos a ponerlo cerca. Comunicado de INAVIMA. A todos los docentes jubilados y pensionados, mediante el decreto 341-22, información de sobre trámites que deben realizar. A todos los docentes jubilados y o pensionados, mediante el decreto 341-22, emitido por el Poder Ejecutivo el pasado 6 de julio del año 2022, Hacemos un llamado para que se acerquen a nuestra institución a retirar dos certificaciones que les permitirán realizar los siguientes trámites. Miren aquí, ¿cuáles son esos trámites que usted va a realizar? Bien, uno de ellos tiene que ver con entregar, miren aquí, entregar, vamos a acercarlo para que usted pueda verlo. Entregar una de las certificaciones al Ministerio de Educación para solicitar la entrega de una certificación laboral que indique que prestó servicio como docente. Dicha certificación del Ministerio de Educación deberá depositarla en la Tesorería Nacional junto a la copia de su cédula de identidad y electoral para gestionar la devolución de unos aportes realizados por usted durante su tiempo laborando como docente activo por concepto de seguro de vida, por lo cual le decontaban, a usted le estaban decontando cuántos 25 pesos dominicanos debe hacerlo antes de cumplir los 6 meses como docente jubilado, ¿entendieron? Antes de usted cumplir los 6 meses, usted debe de hacer esto, ¿qué usted va a hacer? Entregar una de las certificaciones al Ministerio de Educación para solicitar la entrega de una certificación laboral. Ya el Miner se va a encargar de depositarla en la Tesorería Nacional junto a la copia de su cédula de identidad y electoral. Eso es lo primero. Lo segundo es, la segunda carta que usted debe depositar es en la ARS Segma para actualizar sus datos como docente jubilado y regularizar el estatus de sus dependientes en dicho seguro, en caso de que usted los tenga, en caso de que usted tenga eso, usted lo va a realizar. Esas son las dos informaciones importantes para los maestros pensionados y jubilados. Así que no se descuide con respecto a esto que está pidiendo INAVIMA. Recuerde que usted tiene 6 meses para resolver este problema o para entregar estas cartas. Así que esperamos que usted pueda resolver. Gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales. Bendiciones. Gracias. 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 de youtube a mírenlo hay aquí usted le va a dar ahí le va a aparecer suscribirse usted se suscribe y por favor para que el vídeo tenga más alcance necesitamos que usted le dé me gusta por ejemplo este vídeo este vídeo que usted está viendo en este momento usted le da aquí me gusta y usted verá que usted nos va a ayudar muchísimo y